Bien, entonces comenzamos, estamos en física biológica, trimestre 14 o sonido, somos el Grupo L02, ¿sí? L02. ¿Su servidor? ¿Cómo le ha hecho el título inmobiliario? 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 Aquí, aquí, aquí. Y este está aquí. Y esta. Bien, cuando lleve alguna reunión social, cuando se presenta me pregunta lo que es, digo, biofísico, químico? Y ya no vuelven a preguntar nada más. Eso es una buena forma de evitarse a la gente que... Física biológica Antes de entrar en materia Vamos a entrar en energía Antes de entrar en la materia de interés del curso Voy a presentarles algunos detalles Respecto a precisamente el curso mismo Donde encuentran la información del curso La encuentran En cualquier motor de búsqueda teclean el nombre Y aparecen esos y otros Si le veo más abajo Ese de abajo también soy yo Es más, ahí vean también Si lo saben los que lo sepan el mundo Eso es mis profesores Esta es otra Adelante Estuve ahí en mi llamado nacional Hablar como experto en física Junto con otros colegas de otras instituciones De la UMA Bien Ahí abajo dice que el doctor Raúl Alba Investigador del departamento de ciencias de la salud Ahí está equivocado El departamento de ciencias de la salud La división De hecho En la cual ustedes están estudiando ¿Qué están estudiando? Experimental Experimental Se imparte en la división de ciencias biológicas y de la salud De la unidad de Zapalapa De la Universidad Autónoma Metropolitana Somos una sola universidad Organizada en unidades académicas También hay un edificio Que es la unidad administrativa principal Que es donde está la Victoria General De hecho también está esta página de La León Que es muy antigua Es la más antigua que tengo Es una cp ya ni lo tengo Ahí está una página de Facebook Ese sí soy yo Raúl.arba.988 Quiere decir que hay otros 987 Pobre humanidad Por tanto Raúl Alba También tengo una cuenta en Twitter De hecho tengo dos Esta es mi cuenta general Hay otra que vamos a usar para fines del curso Ahí se los voy a mostrar Cuenta LinkedIn Esos de abajo no los conozco Bien Si ustedes hacen Como dicen Click Por ejemplo en esta El primer hit que se dice docencia Se lo estoy cerrando Porque está ya en información duplicada De hecho Por eso hay dos sitios Uno de investigación Y otro de docencia Porque son dos de las actividades Que los profesores de la universidad Debemos hacer Debemos hacer de hecho Tres actividades Investigación Educación A nivel superior Digamos docencia Y difusión Y preservación De la cultura Bien Es otra actividad Pero eso lo tengo incluida En las dos páginas En los dos sitios De hecho son sitios Le voy a dar click Aquí en este Ya lo cargó Y en el Está bien así Yo lo pongo Horizontal Así es Bueno ahí se ve un poco Correcto No tengo que desplazarlo Entonces ese es la El sitio No es una página Porque son muchas páginas Por eso es un sitio Este Que tengo aquí Oficial en la universidad Y En este pueden encontrar Información Respecto al curso Pueden estar a la línea Desde que trabajo De investigación Son otras líneas Que también trabajo Con otros colegas Profesores de la universidad Sustenta bien Cambio climático Blablabla Blablabla Didáctica Y ¿En ensayo ¿Quién está actualizado? Qué raro ¿Qué es ese sentido? Qué raro Que no está actualizado Bueno no hay problema Porque no aparece La de física Neológica De generar Entonces aquí En el momento de búsqueda Vamos a teclearle Física Biológica Y vamos a darle Raúl Alba Es ser otro sitio La docencia Que yo estoy por cerrarlo Ahí está Por ejemplo El timeline de Twitter Y voy a Aquí no está En esta parte Del curso de Física Biológica Pero puedo entrar Por acá Por donde dice docencia Si se fijan Allá dice física biológica Lo voy a hacer más grande Porque siento Un latino Física biológica Y Este es el sitio Del curso anterior Dice el 14i O eso dice El trimestre De este año En el otro servidor En el de investigación Con el mismo Sufijo O Eafis Está el curso De este trimestre Entonces déjenme Voy a Seleccionar Ahí Copia Son muchas vueltas Ah Tengo que cerrar Se abrió como Una ventana Cierro esta 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 Y me voy para atrás Para ahora Y no Esto que es Este es Docencia Con el regreso Para acá Le doy la de Investigación Le pego aquí al final Le doy ir Y se le ve abrir Ahí está Se fijan que dice Catorce Bien Por esto me acaba de llegar Un aviso de Facebook En el grupo de amigos perdidos Ha hecho una pregunta Bien Aquí aparece La otra cuenta De Twitter Twitter Dicen algunos Que es Ah No me Si es esta cuenta Pero es que En el timeline Aparece Me dice Me retuiteé yo mismo Voy a acercar Son los Este Videos de la clase De ayer De biomatemáticas Que es otro curso Que estoy dando Ahorita les digo También Sobre eso No sobre el curso Sino sobre lo que está ligado Y la cuenta La otra cuenta De Twitter Que tengo Que está abajo A ver Léela Arroba Prof Raúl Alba 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 con nombres Dice profesor Es el nombre del profesor Raúl Alba La otra Tengo nada más Nome de Raúl Alba Siempre mortal Bien Ahora ¿Qué viene a la derecha? Un video Y arriba Bueno Está marcado un video Y a la de arriba Dice Es una Cuenta de YouTube Que dice Alba De YouTube Estoy subiendo Las clases Que estoy grabando Tengo ya Varios años Haciendo Me han comentado Sus compañeros Que les ha sido útil Y por eso Lo sigo haciendo Se me quedan Profesor No ¿Qué es eso? No 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 Entonces Vamos a usarlo Como un recurso Didáctico Hay varias herramientas Entonces Educativas y directas Que podemos usar Está la página Del curso Que está ahí A la izquierda De hecho ven Bueno Se sale de la pantalla Pero a la izquierda Está el programa del curso Entonces No se preocupen Ahorita por anotar El programa del curso Ahí está Nada más Acuérdense Que está En el URL De acuerdo aquí Acomendado Que está Es un amigo Divulgador De la ciencia Muy bueno Síganme En Facebook Y en Twitter Entonces Si ustedes Ya sea Llegan ahí Por motor de búsqueda O la página principal De Raúl Alba En la UAM O Teclean Investigación .izt.uan.mx Que es el nombre Del servidor Diagonal Alba Diagonal O Eafisio Se hace un poco Más engorroso Pero pueden llegar Van a llegar A la página O al sitio Del curso Y de hecho Aquí está arriba Indicado Para profesiones Sigan a Tectualizaciones Información Sobre el curso Fechas De exámenes Avisos Importantes Para eso Unir la cuenta De Twitter La ventaja De Twitter Es que cualquiera Puede ver Los tweets No necesitan Tener cuenta De Twitter Entran A la A la cuenta Del Twittero Les dicen Y pueden verlo No requieren Cuenta de Twitter Lo que no sucede En Facebook Twitter Es un micro Blog No es una red social Es un micro Blog Facebook Es una red social Como red social Es un Es como una especie De club Donde hay millones De personas Vaya club Pero como todo club Es un sitio Vamos a decir Al que se requiere Permiso para acceder Y el permiso Se adquiere Al abrir una cuenta Entonces para ver Las publicaciones Que hace la gente En Facebook Igual que en otras Redes sociales Como LinkedIn ResearchGate Etcétera Etcétera Las muy antiguas ¿Qué? High five Existen ¿Cómo se llama? Esa MySpace Sí están ahí Las tiendas Estadas en el Museo Nacional de Historia Bueno Obviamente Depende de cómo La configures Pero Por default Las cuentas de Twitter Son abiertas Tú puedes Configurarlo Y cerrarlo Para que digas Ay soy maravilloso Es para gente Muy ególatra Que tuitea Para que nadie vea Bueno Ya no estaría Totalmente cerrada Tú la configuras Y la ve nada más Este Mis amigos Sí Que tienes que ocultar Digo No sé si haya Científicos así Si hay personas así Pero no sé Si sin Entonces la información En el curso Está aquí Voy a dar Rápidamente Un Eh Aquí le voy a dar En el primer tema Donde dice Así no Como es de pantalla Y es Teléfono celular Luego mis dedos Están Tipo Shrek No le dan Y de hecho No le digan Ahí está Bueno Hablando de Facebook Esta es la página De Facebook De curso Así De detalle En este tipo De teléfonos Celulares Aunque lo ponga Horizontal La página Se queda Igual Está diseñado En la aplicación De Facebook En este dispositivo Decía Steve Jobs Cuando presentaba No decía La nueva computadora El nuevo teléfono Decía The new device El nuevo dispositivo Porque esto Si sirve para Hablar a lo lejos Por eso Un teléfono Eso que dice Teléfono O teléfono Es hablar lejos O a lo lejos Pero Ya Los jóvenes Hoy en día No tienen ideología Este Y uso estas cosas Como cualquier cosa Menos como teléfono Me sucede En casa Con mis hijas Le digo Cuando llegues A tal lugar Me hablas Y de repente Pim Mensaje Te dije Que me hablaras No que me dieras Un mensaje Y rara vez Las veo Al por teléfono Sí Van con los pulgares Pero A 500 Dedazos Por segundo Pero no Al por teléfono Bueno Entonces Esta es La cuenta O el grupo De Facebook De Física Biológica Para poder Acceder A lo que está Aquí Se requiere Tener cuenta Bien Este grupo Lo abrí De hecho Desde el 15 De julio Antes de que se Venga El trimestre pasado Yo estaba preparando Este curso Se me ocurrió Se me ocurrió poner Como imagen De entrada De un grupo Esta fotografía ¿Esta fotografía ¿La conoce? Deben Hace una reverencia Porque es fundador De uno De los campos De frontera Más recientes De la investigación Biológica Y de la biología Experimental El doctor Frank Drake Ex profesor De la Universidad De Cornell Y actualmente Director De CEPI Es el instituto Que investiga La existencia De vida Más allá De la tierra Es investigación Científica No están Buscando ovnis Aquí dice El grupo Dedicado Al curso De física Biológica Y Estos son Los generales Del curso Grupo Facebook De la Unidad De enseñanza Aprendizaje 23 41087 Clave De física Biológica Grupo B02 Trimestre 14O A cargo De su servidor Creador Del grupo De Facebook Horario De clase Márquez Y jueves De 10 A 11 30 Horas En el E109 Y viernes 12 horas De 12 a 15 horas En el R009 Es un aula Con instrumental Y equipo para laboratorios Y aquí no tenemos Instrumental Y equipo para laboratorios No está formalmente Aguitando este espacio Para hacer experimentos Pero Es un problema De quienes Construyen escuelas En el país No saben Lo que es un laboratorio De hecho Hace rato Para venir yo aquí Como me levanté Y no me acordaba Ni donde vivo Tuve que consultar La página Para ver Donde tengo clase En el E109 Entonces ya me vine Y como no me podía conectar Pues tardé Cinco minutos Más de lo que yo pensaba Hay un conflicto Ahí con eso Esta es una frase Importante Dado que estamos Hablando de física Y de biología Y esas son Actividades humanas De las que llamamos Ciencia Bueno Esta es una frase Que traduje al español Y reza Censurar el conocimiento Decir a la gente Lo que debe pensar Es abrir la puerta A la publicidad Del pensamiento A tomar decisiones Absurdas E incompetentes Y a caer En la decadencia A largo plazo Frase de Carl Sagan Colega de Frank Drake Cofundador De la astrobiología Bueno Carl Sagan Y Frank Drake La fundaron Llamándole Exobiología Pero actualmente Los investigadores Que se dedican A ese campo Le llaman Astrobiología De hecho En México Hay una Sociedad Científica Que es la Sociedad Mexicana De la Astrobiología Que año con año Realiza su Congreso Nuevo De hecho Miembros De esa sociedad Científica Mexicana Colaboran Con colegas De otros países En proyectos De investigación De búsqueda De vida Más allá De la Tierra Como el doctor Navarro Del Instituto De Ciencias Nucleares De la UNAM Es amigo De la Sociedad Biología Y es uno De los diseñadores Y constructores De uno De los laboratorios Del robot Curiosity Que está ahorita En Marte Entonces Como se dan cuenta La biología Experimental Puede ir Más allá De la Tierra Termino diciendo Aquí Es una frase Sin embargo Para lograr metas Es necesario Enfocarse En el espacio Y en el tiempo Adecuados Es decir No es censura Cuando uno Los orienta Por ejemplo Aquí tenemos Una meta Que es Estudiar física Biológica Whatever that means Hay aquí otra frase Que me gustó mucho Cuando la vi La tuiteó Disney Pixar Si es una empresa Eran dos Ahora es una sola There's never a wrong idea France de John Lassiter ¿Lo conocen? El creador De Toy Story Co-fundador De Pixar Junto con Steve Jobs ¿Han oído hablar De Steve Jobs? El creador Del iPhone Fue fundador De esa Compaña De Cine Que hace Dibujos Animados Por Computadora ¿Por qué sería? Jobs Experto en Computación Lassiter Experto Artista Visual En Dibujos Animados ¿Bien? Y esta Aunque es una frase Que viene del campo Del arte Es una frase Totalmente vigente En la ciencia No hay ideas No hay ideas Erróneas Pueden ser tal vez Válidas Durante un tiempo Podemos Suponer que son válidas Y es ahí donde Sí Entra la ciencia ¿Qué es la ciencia? Nada más para terminar El grupo Es de 35 Y en la lista Tengo 35 inscritos Por eso les pedí Ahorita la lista Porque vi más de 35 personas Y no las conté Nada más Les recomiendo Que vean Este pequeño Video Está en Youtube De hecho es Alguien que leyó Un capítulo De un libro De Carl Sagan Que se llama El cerebro de Broca O Broca's Brain El cerebro de Broca's Brain El cerebro de Broca's Brain